Hola chicos del curso termodinámica de ingeniería. En este vídeo quiero retomar un problema que resolvimos en la clase de hoy día pero que no terminamos. El problema corresponde al uso de estas ecuaciones de estado para gases reales ya o para gases que tienen un comportamiento comillas real. El problema es tenemos gas metano que sale de un compresor a 50 atmósferas y 200 grados celsius y la parte que quedó pendiente es esta. Calcule con la ecuación RKS que es la de Redlich-Kwong-Swap cuál es la temperatura necesaria de almacenamiento para reducir el volumen del contenedor a la mitad. Vamos a retomar esta que es la ecuación de Redlich-Kwong-Swap donde ustedes pueden observar que hay algunos datos que son determinados para un determinado gas. Pues se calculan con datos de ese gas que son propios de ese gas como la temperatura crítica que está acá, la presión crítica y este omega que es un factor de no esfericidad. además ocupamos la constante de los gases ideales y con esto la información que está en esta ecuación de estado, la presión está en atmósferas, el volumen específico está en litros partidos mol y la temperatura está en Kelvin. En la segunda parte del problema si ustedes se fijan, en la primera parte del problema calculamos un volumen y ahora queremos que ese volumen sea la mitad del volumen inicial. Entonces tenemos que, nos quedan entre comillas dos incógnitas, nos queda la presión y la temperatura. Para nosotros poder calcular la temperatura entonces tenemos que fijar la presión, por lo tanto fijando el volumen y la presión vamos a poder despejar de esta ecuación este factor T. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir nuevamente esta ecuación de Redlich-Kwong, pero vamos a reemplazar ese alfa por este valor que está acá. Entonces esta ecuación nos va a quedar de la siguiente forma, nos va a quedar de la siguiente forma, la presión más alfa que es 1 más m cierto que es un valor que depende de la del gas con el que estamos trabajando cierto el m de omega factor de 1 menos esta temperatura reducida, recuerden que es T partido en la temperatura crítica, T partido en T crítico y esto elevado a un medio cierto y todo esto elevado al cuadrado, eso es alfa, eso se multiplica por A cierto, aquí ya lo tenemos calculado esto se divide por el volumen, esto se divide por el volumen factor de el volumen más B cierto y después toda esta expresión se multiplica por B menos B por B menos B cierto y esto va a ser igual a RT T recordemos entonces que el valor A está dado para este gas en particular que es metano y nosotros lo calculamos durante la clase y dio 2,303 no vamos a hacer, no le vamos a prestar atención a las unidades vamos a asumir que si la presión está en atmósfera la la temperatura está en kelvin y el volumen específico está en litros partido en mol está todo funcionando de manera correcta el m de omega también fue calculado y eso es 0,501 0,501 también vamos a tener el valor de la constante B que es 0,02 2,298 y para este gas también tenemos que Tc que es la temperatura crítica es 190,6 kelvin y entonces lo que nosotros vamos a fijar además de estos datos en esta ecuación va a ser el valor de B que queremos que sea la mitad del valor que calculamos en la parte A es decir queremos que B sea igual a 0,3893 litros partido en mol cierto porque es un volumen específico queremos que la presión se mantenga entonces la presión es igual a la presión inicial que es de 50 atmósferas y si se fijan ustedes vamos a tener la incógnita T a ambos lados de la ecuación y aquí está dentro de una función de potencia entonces lo que ustedes van a hacer es incluir esta información en Wolfram que está acá yo ya lo hice previamente está la presión que se asume 50 atmósferas la temperatura nosotros este era el caso donde yo quería calcular el volumen pero ahora voy a considerar que lo que desconozco es la temperatura y voy a incluir el valor del volumen específico que es B igual a el valor que les había dicho que era 0.3893 y si hacemos este cómputo aquí falta algo que el alfa no es constante cierto no estaba la ecuación como yo esperaba y aquí en vez de alfa vamos a escribir la ecuación para alfa bien y cuál es esta ecuación para alfa la vamos a escribir detenidamente es 1 más el M que es 0,501 0,501 cierto y eso está multiplicado por 1 menos una temperatura partido la temperatura reducida que nosotros sabemos que es 190.6 cierto y esta temperatura partido en esta temperatura esto está elevado a un medio esto está elevado a un medio y además tenemos que el alfa cierto que el 1 más eso está al cuadrado y eso es alfa por A vamos a escribir acá por A y eso debiera ser el el ahí tenemos las dos temperaturas que son o sea el T que está en ambos lados de la ecuación el B que es dato del enunciado cierto tenemos el valor de A de B de R de P y del volumen y ahí obtenemos que la temperatura es 269 7 kelvin si si es que la expresión fue bien escrita la temperatura es 269 7 kelvin entonces la temperatura para que el volumen que ocupa el gas sea la mitad es igual a 267 kelvin bien espero que con esto se entienda el procedimiento para ocupar esta ecuación para despejar otro término que no sea el volumen específico nos vemos en un próximo vídeo